Como bueno a toda la gente como estáis, espero que os vayan a introducir aquí un vídeo más de DiverSity Creo que es la parte 12 ya y vamos a ver que lana cogemos Ya sé que llevaba mucho tiempo sin subir DiverSity pero Perdona Vamos allá, a ver Echame un trivia Pues que La última lana que conseguimos fue el laberinto Quedan 3 ya, eh Queda poquito Vamos, vamos a ir al trivia Vamos al trivia Pues, kill me now I don't care The fuck Empezamos, bien, mátame ya, sí Ok Ok, empezamos por uno Joder, tío Puta mierda Minecraft No, nos ponemos serio ¿En qué año empezó Minecraft? Yo creo que no 2010 ¿En serio? ¿En serio? Gol Bueno, esto lo iré cortando Así que Minecraft Es en 2009 ¿Veis? Era 2009 ¿Quién creó más? Eh... Minecraft Marcus Parsons Me dicen esto No, ya No he leído bien Entonces Joder Que ninguno me suena ¿Suena a este? Pues sí No era noche A ver ¿Cómo se llama el blog? Sky Esto es de... Enderland Enderland ¿Pero por qué no aprendo nunca, tío? Venga, vamos Bien ¿Qué? 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 Gol ¿Del cielo? ¿Del cielo? ¿En serio? ¿Cuál es el nombre de... Este de esto? Ni puta idea Porque es la primera vez Que he visto esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Lol! Madre mía ¡Qué su... A ver aquí... ¡Sí! Pero yo que no sea muchas preguntas Hemos quedado que esta y esta no es O sea, se tiene que ser... Decorative No me voy a arrepentir No, toma No sé ni lo que era Pero bueno Me dice... ¿Para el castillo? ¿Cuál? ¿El lader? ¿Es escalera? Creo que no es escalera Mmm... ¡Mmm! ¡Aquí! ¡Pence! ¡Los cojones! ¡Por favor! ¡Pence no era! ¿El lader? ¡Los cojones lader! ¡Los cojones! ¡Adiós! ¡Qué tío! Si lo pusieron en español Pues no entendería Que esto significará palo ¿Veis? A ver... El juego de Minecraft estándar... ¿Qué no puedes hacer? Dormir La esponja... No tiene mucho uso Pero... Se comparte Y se rompe De... La lana no Del grass tampoco Dirt tampoco Este es el dirt Zipote Eso suena Eso suena como dirt Dirt es la tierra ¿No? Que también ahora que lo pienso Suena como la arena Fuck Que sí Que sí Que sí Vamos aquí Ven, mira A ver cómo se va Suena como la arena ¡No! Uy Casi la cagamos ¿Pero dónde está? Soul Sun No Soul tampoco Grass Venga Pues grass Esta habitación Está construida Por... A de Iron Esto de Iron Iron Hijo de puta Ah, vale Esto Esto de mierda Mmm Halflock Yo creo que es Half Esto es un cuadrado Ni entero Se pillan un cuadrado entero Bueno, estamos aquí La primera intención Era lo que contaba Así que... ¿Eh? ¡Lol! ¡No! Seré imbécil A ver Slaps no Creo que es la única Que nos queda No quiero mirar Me cago A ver ¿Cuántos bloques de edad Necesita para hacer Mierda esta? Pues a ver Que yo recuerde Que yo recuerde Que yo recuerde Que creo que algo Ha servido Diversity Creo que eran Cuatro Pero no me hagan Mucho caso No hay mucho caso Se instaló Cien cuatro Vamos allá Doce Nueve Seis Tres Ay Dios mío Toma por culo Ay Mire Se ha guardado Se ha guardado Bien 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 No tengo que empezar Desde el principio ¿Cuánto necesita Para convertirlo En cuatro? Nueve Los cojines Los cojines Nueve Tres Tres tío En serio Tres Tres En serio Si Oxidiana Es conocida Es resistente ¿Cuál es más Resistente Que la de esta? Ninguna Si Lo he entendido mal Pero en realidad Lo he entendido Seriamente Sería Que Para que Sirve Para construir ¿Cuál es? ¿Cómo? Para general 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 Flores No No Flowing lava Es como se hace Pero no lo entiendo Esto será Posicionando Lava Con flotando agua No flota nada Mierda Y aparecemos aquí Cuando aparezca Que notéis cortes Espérate que os lo digo A la cara Cuando notéis Que hay cortes Es porque vuelvo Al principio De todo Así que Estamos aquí Esa no es Yo creo que La de flotar No es Vamos a este Pues si Chicos Lo sabríais Vosotros Pero es la de flotar Todo sea por lana Todo sea por la lana Eh Ahí voy Todo sea por la lana Todo Todo Hemos probado Tres Queda una Vamos a fallar Y lo sabes Flowing lava Ajá 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 A ver Cuál es de los biomas Ostias El IDE ¿En serio? ¿En serio? Nunca me he fijado en eso Creo yo que el desierto Es la segunda opción Que se te viene a la cabeza Así que Madre mía Y la 1.7 Ay Dios mía Esta pues 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 En el forest De toda la vida De toda la life ¿Veis? Tanta salsa ¿Qué es lo que se te puede Que no requiere Netherworld? Hola Yo creo que Los cojones Los cojones Hostia A ver A la tercera ¿Eh? ¿Esto no lo saqué ahora? Dejarme nunca Pero esto me suena ¿Veis? Al final ¿Cuánto? Para Que sea un bloque De snow Vamos a poner Nos la jugamos Y ponemos 4 Aquí estamos 4 Ay Dios mía Ya Ya echaba de menos Yo diversity Que ya Empiezo Esto no da 8 O 6 8 Vale Bien Estamos en la pregunta Decision La madera Si Una puerta No Bukake de Tío Me he dado cuenta Que aquí hay Bukake de Flecha Bukake de Creeper Hay Bukake de Todo Macho Ay Estaba aquí Trap door No es Esto tampoco Y a la tercera Dicen que van a la vencida Así que Sigue Sigue Eh Madre mía Generado en el No 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 Yo creo que es esta Que no lo podéis tener Solo que en el modo creativo Veis Así que si veis en alguna serie Que yo tenga eso No 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 En serio En serio Es el creativo Chan Chan No A ver ¿Cuál De estos bloques Naturalmente Generado En el nether Esto Guardaba Ir Cuarzo Cuarzo ¿Cómo? Puta Venga Ya Me ha tocado ahí No sé ¿Qué es esa? ¿Veis? Uh ¿Cómo? Estoy hecho un capto autónomo Vale Pero por lo menos intenta ver No me enteras ni de la pregunta A ver ¿Cuándo hay una mota? Vende Vende Ah Pone música España Ay Dios mío Te pone B B D C Y F F Tócate la Melones Son ¿Cuál es peor? Muy bien ¿Cuál es peor? Con la patata Toma ¿Cuál es el nombre de este? Mossy Stone Mossy Stone Mossy Stone Briggs Yo creo que es Mossy Stone Creo, ¿eh? Porque veo muchos Mossy A no ser No, no ser la coja Estamos otra vez aquí Y Esto no es solo Así que Cricks Oh Vale Para empezar Con material No me he enterado de nada Pero No he entendido Yo creo que es un mapa Mi par de mierda Eh Doll Doll No sabéis lo que me acaba de pasar He dado A todas las opciones No soy tan retraído Ah, coño A ver A ver Ahora mismo Ahora mismo, ¿sabéis? No sé si lo estáis escuchando Pero Esto es El huevo Leve Ah, no lo he entendido Es la misma Pues que los huevos Cojones Cojones Cojo de puta Ponen el checkpoint aquí Tío Otra vez A ver Pues que los libros Ok El iron ore Te dropea Actualmente cuando tiene un stone Eh ¿Cuánto te dropea? Ah, que aquí también puedes Con un Pico de piedra ¿Omerald? No ¿La peinlazule? Yo creo que el oro No A la peinlazule Sí ¿Ves? Bien ¿Cuáles son Falsos? Pero me está vacilando No You can use The crate Eh Puta idea Ni puta idea Ni puta idea Y vamos Que sí Esta es la que Más o menos Tiene sentido Sí Por razones Me tiene alto Eh Eso no es Ahí Es esta, tío Es la del enderman Pero porque Puto juego Puto juego Odio esto Ok Vale, gracias Level 4 Eh 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 ¿Mithelium? Lol ¿Qué puta mierda es eso? No sé ¿Por dónde hay? Eh Pues claro Elithelium Pues se encuentra A ver Si es el nivel 4 Pues el micelium El nivel 9 En tu culo se mueve Claro, ¿veis? Dios mío ¿Cuál es la lana? Un saludo Eh ¿Cuál es la lana? Que naturalmente Seis ¿Cuántos coles? Estáis, hombre Siete Pues Seis El blog El blog de coal Tiene adicción El blog de coal Tiene adicción ¿Dunkey? ¿Arpen? ¿Este ni clay? Ni puta idea Name tags No ¿Dunkey? ¿O no? ¿No? ¿Dunkey? No No Ay Dios mío Se me está yendo la olla ya Esto No sé ni lo que era Oh The final question The final question The final question No Ay Yo creo que 29 Me la mueve Oh Agua 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 Salvanme Hijos de puta Veinte Veintiuno Veintidós Lo vais a ver ¿Cuántas preguntas hay? ¿Cómo coleres? Veinticuatro Cinco Seis Siete Veintiocho Veintiocho Veintinueve Y Treinta ¿Cuántas? Ah Amigo Vale Treinta Veis Veis ¿Cómo me patrolear? Lo sabía Por eso lo quería Ahora De puta Aquí Aquí estamos Dicen que la tercera Para la vencida Es que la primera No sé ¿Veis? Veis 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 Esto es un pequeño Paso Para el hombre Pero un gran paso Para mí Joder Se me va a la olla Tito 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 Qué bonito Queda ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Véculo Tres 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 Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo O hayáis reído O hayáis pasado un buen rato Sé que ha sido mejor Lo dejo Un poquito Cortito Pero quiero ir al vídeo por la nave Y Así Pues así Nada gente Espero que os haya gustado Si eres nuevo Bienvenido Y si eres nuevo Ya sabes lo que toca Si te ha gustado lo que decía muchísimo Que lo votaseis Y así Lo veréis a favoritos Lo compartáis Con la gente Y Suscribiros si no lo estáis La próxima Chao Jukis Pi